Tú eres la mujer, mujer y mi cariño, Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, mujer y mi cariño, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey, rey, señores y señores, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey, rey, señores y señores, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey, rey, señores y señores, tú eres la persona más importante en este lugar.